Vaya vean amigos aquí llegando ahorita voy y acá está el amigo William que ahorita llegó y miren que es lo que se sacó acá miren amigos un sargo pero chulada un lujo de sargo vean amigos muy bonito men una chulada de sargo ahí está el primero amigo acá estamos llegando ahorita este bueno yo aquí estoy acomodando mis bueno aquí llegué con mi mochila aquí están las cañas vean llegando hoy y este acá William ahorita sacó su primer su primer sargo así que vamos a estar pescando hoy aquí esta tarde amigo William de nuevo gracias por miren que chulada papá eso está bueno para la frita también una chulada William entonces este gracias de nuevo William por volver a invitarme acá la verdad que un gusto de nuevo segunda vez acá pescando una pregunta aquí es el segundo o los ángeles el segundo perfecto estoy confundido men pero ahora sí confirma que el segundo entonces la verdad que está empezando con todo apenas vino hace ratito ya apenas unos 10 minutos vaya ahí está el primero unos dos tres para frita chulada men así que ahí está William este de Honduras acá vamos a estar pescando con él esta tarde este por lo que se ve y ya sacó el primero entonces ojalá y sigan saliendo más para que podamos acá divertirnos este día en la pesca y pues un gusto William algún saludo que quiera mandar un saludo a todos los suscriptores y un saludo especial al que me regaló esta caña hermano el hermano de Eliezer hermano de Eliezer una bonita caña y le dejó un saludo muy especial un saludo muy especial un bonito regalo vaya ahí un saludo al amigo si ve el video ahí ya este para que vea su saludo acá de parte de William buen detalle que le dio el amigo Chapin un paisano mío entonces William este un gusto y ahora sí que ojalá en Dios que salga algo y pues podamos este divertirnos esta tarde en lo que es la pesca de acá de estas partes así que bueno vamos a ahorita voy a sacar mis cosas amigos y voy a armar mi asunto de lo que es las cañas y vamos a empezar ya ahí viene amigos ahí está un crocker miren señores se prendió un crocker aquí con William y ahorita voy a hacer el primer tiro apenas ahí está William chulada buen tamaño bueno entonces pues el primer tiro señores por acá vamos a ver si sale algo a la primera señores se enredó William se me dice un enredadero aquí pero bueno es parte de la pesca William ahorita lo voy a hacer ahí está miren señores el primer miren William una chulada buen tamaño apenas viene agarrado ahí está miren amigos el primer salgo de la tarde hoy una chulada eso es señal de que va a haber una buena frita William sí ahí estamos William eso es todo estamos con otro amigos con otro vamos a ir por acá ahí está está otro miren William otro otro miren señores oh es un es un crocker un crocker miren amigos otro de la tarde ahí está una chulada uno más otro otro miren señores del William este William está pesado William señores ahí está William aprendiendo no 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 ahí van saliendo ahí van saliendo ahí van saliendo una chulada de sargos ahí ahí está otro otro crocker William está bonito men están grandes hombre hermano esa está chulada con limoncito ahí está y sí chulada William ahí van saliendo amigos ahí van saliendo otra otro crocker miren amigos otro crocker ahí está ahí está ahí está es todo William es todo William una chulada papa que chulada de sargo William eso es todo eso es todo nos andamos aquí con el William dándole acá a la pesca que está chulada puro sargo de buen tamaño eso es todo William ahí viene William ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro señores no es un crocker me traje su línea papá me traje su línea va miren señores otro ahí está miren se quiere ir se quiere ir el pescadito este casi me quitaba la caña de la mano miren está también activo hombre ahorita voy a sacar esta pesca gracias William cuidado se agarró el dedo ¿verdad? un poquito un poquito vaya ahí está ahí van saliendo señores viene otro vaya es todo mi William miren señores ahí viene otro con William miren amigos otro sargo que chulada miren amigos una de sargo pero de buen de buen tamaño ahorita saqué este y William sacó ese sargo ahorita miren que chulada no hombre eso es todo William para la fitanga William ahí van saliendo señores ahí van saliendo para la fitanga William vamos a ver que es wow un sargo un sargo papá un bonito un sargo que chulada es sargo está bueno miren amigos un buen sargo acá que chulada es sargo bonito bonito ahí está miren señores de buen tamaño no hombre este miren en el platillo ese no cabe en la fitanga no apenas creo ahí tengo una sartén grande que le va a entrar a cabalir ahí está amigos que chulada William que chulada buen sargo una chulada ahí está pensé que era una mantarraya William porque jaló bonito ahí está viene si a ver otro con el William miren señores no hombre apenas tengo esto que es un sargo suave que chulada miren amigos saliendo este y caiendo el otro salud salud miren amigos una chulada los dos son gemelitos chulada chulada ahí está ajá chime William ahí viene otro con William señores que chulada ay 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 papá que bonito sargo el siguiente ay si miren miren que se prendió aquí miren es todo ahí van saliendo los sargos señores miren 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 otro miren miren un este un crocker un crocker un crocker un crockercito señores no cheque la carnadita ahí está el crocker una chulada va hey amigos aquí estamos aún pescando pero ya nos vamos a ir ahorita ya el sol está está cayendo por ahí este entonces vamos a cortar el video la verdad que salieron buenos sargos acá le voy a enfocar aquí acá están en la bolsa varios sargos que salieron hoy y ahí están como otros dos por ahí en esa bolsita con el amigo William acá estuvimos con William este dándole con todo hoy así que estuvo buena la pesca mano estuvo bueno estuvo bueno lo venimos a divertir un rato y salió para para comer para fritanga eso es todo William así que William sacó varios sargos yo también saqué algunos entonces la verdad que estuvo buena la pesca esta tarde acá en el mar así que William de nuevo gracias por otra invitación que es acá de repente regresemos para acá de repente vamos a otro lugar nuevo que estamos pensando ir con William así que bueno ahí despídese de los amigos bueno un saludo para todos no olviden suscribirse al canal de mi amigo Iván denle like y adelante a todos los que les gusta pescar adelante que sigan con todos los jueces del mundo haciendo lo que nos gusta verdad William eso es todo así que ahí está William entonces ya nos vamos a ir acá todavía estás esperando si jala alguno pero bueno ahí siguen saliendo entonces nos vamos a ir ya acá está mi caña esta está adentro esta pues está acá no tiene nada entonces amigos nos vamos a ir ya saben amigos saludos para todos y por ahí unos muchachos que están pescando llegaron ahorita están sacando algunos también eso es lo más importante que que siempre salga algo entonces ya acá dejamos el video ya saben gracias por el apoyo que nos dan siempre este por sus comentarios y ya saben también dejen sus likes ahí siempre que eso me ayuda mucho a mí para que el video lo puedan ver este otras personas o youtube lo pueda recomendar de nuevo va un avión por ahí señores así que amigos bueno ahí estén al pendiente en la siguiente semana estaremos yendo a un lugar diferente un lugar nuevo esta semana estaremos yendo a pescar al mar así que pienso que nos va a ir bien porque ahorita está buena la temporada de la pesca en el mar entonces ahí suscríbanse para que estén al pendiente de todos los videos que vienen ahorita pronto en camino así que bueno nos vemos en otro video amigos saludos a todos gracias